La Venganza Será Terrible ¿Cuál le parece a usted que es la razón más frecuente por la cual se pelean las parejas? Una, es que así, en general... Ella anda con otro tipo, o él anda con otro tipo, para mí es... No, no, pero es... Sí, señor, ¿por qué se va a pelear uno? No, por cosas mucho menores que es... Eh, no, es porque no tiene... Tienen suerte que tienen esa clase de... No saben por qué pelearse, y se pelean por fruslerías. Cuando uno verdaderamente es un ser desgraciado, o terrible, se pelea por otras cosas. Se pelea por esas cosas. No, pero usted dice... Ajá, así que estás con otras. Ajá. No, que... Así que... Dejá la toalla en el piso. No, porque uno dice... Yo prefiero pelear porque dejé la toalla en el piso que se arregla fácilmente. A saber, levantando la toalla. En cambio, te encontré con otro señor en el tálamo. Claro, pero quizás... Usted se pelea por dejar la toalla en el piso. Y en verdad le está diciendo... O sea, eso es lo que le dije el otro día a mi novia cuando me peleó por dejar la toalla en el piso. Le digo, lo que pasa es que vos andás con otro, le digo. Y querés disimular dejando la toalla en el piso. Pero no es momento. Y escupiendo en el suelo. Bueno, vamos a ver lo que dice este... A ver, por favor. Dice... Bla, 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 bla. Ay, qué interesante. Primera razón, dinero. Pero eso es un ranking, ¿no? Sí. No puede ser la primera razón. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Bueno, dinero. Una de las principales razones son los asuntos financieros para discutir con su novia. Un buen consejo. ¿Cuál? Para que no sucedan estas cosas. Sí. Bartol. No comparta más que los gastos. Es decir... No. ¿Cómo se llama? No, no hagan negocios juntos. Ah. Mantén, oh Bartol, tu independencia económica. Sí. Tu soberanía política. No, no, eso es otro. Ya viene con la doctrina y con todo eso. Ah. Espere un poco. Si yo me quiero poner un emprendimiento de sándwiches de migas con mi novia. Y tu justicia social. Y yo soy bueno haciendo el reparto y la administración y ella hace los sándwiches de migas que son una maravilla, le salen riquísimos. Claro. Y ponemos una empresa que es todo sándwich. Ah, sí. Qué buen nombre. Sí, bueno. ¿Usted es todo o es sándwich? Esa sigue. Somos creativos con mi novia. Entonces decimos, ché, hagamos todo sándwich, hagamos todo sándwich, hagamos todo sándwich. Marisa todo de sándwich. Y entonces usted, ¿qué? Dice que nos vamos a pelear por el sándwich. Sí, sí. Ahí es el de... Yo la otra vez puse 100 pesos para mostaza y no me lo devolviste nunca. Acá me parece que vos metés la mano en la lata. Pero qué mano si yo soy la que estoy haciendo todos los días los sándwiches. No, yo era ella. Ah, vos sos ella. Sí. ¿No ves que hasta allá nos confundimos? Sí. Leonor. Dice... Marisa. No es buena idea unir las cuentas bancarias. Ah, uno, el banco, ¿cómo se unen las cuentas bancarias? Tienen que ir los dos, ¿no? No, usted... Porque si no yo voy y le digo, una mela cuenta bancaria con los de Monbrada. No, no, no es así. La mía y los de Monbrada. A mí no me importa si ellos hacen extracciones, no me tienen que consultar. No, no, pero es... Ah, eso sí, tampoco, tampoco yo a ellos, ¿eh? Pónganme las juntas. No, 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 no es así. Es de mutuo acuerdo eso. Ah, menos mal. Usted es cotitular, se llama así. ¿Cotitular? Cotitular. Ajá. Y entonces también... O sea, suplente. Y se hace responsable por lo que pueda suceder. Dice, bueno... Siempre se pelea por el dinero. Por ejemplo... ¿Dónde están los 50 pesos que dejé yo acá arriba? Esa es una pelea, digamos, muy básica. Sí. Por asuntos financieros. Pero qué decir, yo no vi ninguno 50 pesos. ¿Qué 50 pesos decir? Bueno, así son todas las peleas financieras. No, no, no. Además, Roberto, siempre estás hablando de plata. ¿Yo me llamo 50 pesos? No, te llamás todo. Segunda razón. Tareas domésticas. Ah, sí, sí. El reparto de tareas, qué sé yo, bla, 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 la toalla. Sí. Yo siempre hago todo. Me pelo la cebolla, todo lo pelo yo y vos nada. ¿Quién saca la basura? ¿Quién saca la basura? ¿Quién saca la basura? Bueno, quedamos en que vos. Bueno. Pero no la saqué ayer, ¿no? ¿O la tengo que sacar siempre? No, la tenés que sacar siempre porque quedamos que vos sacás la basura y yo paso el trapo rejillo. ¿Por dónde? Por acá. No tenemos trapo rejillo, Marisa. Bueno, porque hace meses que no me compras un trapo rejillo. ¿Un trapo rejillo? No. Un trapo rejillo. Un trapo. ¿Para qué queremos un sapo rejillo? Te lo vengo pidiendo desde el año pasado, el trapo rejillo. Y nunca me lo compras. Eh, te lo prometí para Navidad, ¿te acordás? Bueno, sí. Pero bueno, vos quisiste hacer el viaje. El viaje, ay, el viaje, el viaje, el viaje. Al final fuimos a José Cepaz. Y bueno, y ahí, muerto de risa, que no aparece el trapo rejillo. Yo veo a todas mis amigas que tienen trapo rejillo. Bueno, mira, ya estoy harto de pelearme con vos. Levantá la toalla, Roberto. Bien. Después, otra pelea. Es por la hora de dormir. La gente está más loca. Yo creía, yo pensé que era un ser desgraciado. Noto que no. Y si yo soy privilegiado, calcule cómo estará el mundo. ¿Quién ha escribido ese informe? Yo nunca escuché. Acá dice, todos tenemos nuestra rutina particular a la hora de dormir. Sí, es verdad. Eh, Rolón habla del ritual, dice. Sí, es un ritual. Sí, rituales satánicos. No, no. El ser humano ritualiza algunas situaciones. Uh-huh. Eh, la sacraliza a veces también. Eh, sobre todo situaciones repetidas, para darle un sentido, porque si no, ¿cómo hacemos las cosas? Sí, es que en qué país vivimos. Sí, sí. Entonces, ritualiza el hecho de dormir. Y usted puso el dedo... Sí, también es la cuarta, calcule. No, no, no. Yo le digo, no. Escúcheme. Esto es... Es serio. Esto es un informe serio para la comunidad. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, por favor, con respeto. Sí, ya está. Siéntese. Usted puso lo que le dije en la llaga. Ajá. ¿En la qué? En la llaga. Ajá. Porque respecto a esto del horario para dormir y qué sé yo, este mismo programa es motivo de discordia y ruptura en muchísimas parejas. Ah, sí. Apagá eso. A sacá esa. Hace 30 años me tenés con esa porquería en la medianoche. Que te reí solo y qué sé yo. Parejas se han roto por esta situación. Parejas, dije. Sí, por culpa de este programa hay mucha gente que ha roto. Sí. Y entonces se genera... Incluso los integrantes de este programa. Es así, señor. Entonces... No, además, todos tenemos distintas maneras de encarar el sueño diario. Algunos nos gusta el silencio más absoluto. Sí, sí. Y la oscuridad. Otros ponemos programas de televisión para que enmascaren con su ruidaje los ruidos nocturnos. Otros nos dormimos temprano. Otros tarde. Sí, bueno. ¿Cuántos casos más vas a citar? Eh... El choclo. Porque empezó con la lista, veo que va a seguir. Sí, sí, sí. Siempre me pasa lo mismo. Bien. Todo eso, ¿cómo termino? En una pelea. Termino en una pelea. Es que soy yo que no soy dueño de dormir acá. Yo despierto temprano. Sí. Y vos me tenés casado, que te pones a escuchar o la radio o la televisión. No, 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 no. O a tocar la corneta. Bueno, no sé si la corneta, pero la maquia... Sí, sí. ¿Quién me manda haberme casado con un trompetista? Terminada, con esa trompeta. Dejá dormir. Dejame tocar la trompeta, querés. Dejame dormir, Gillespie. ¿Cómo te gusta más? ¿Así? ¿O así? Quiero dormirme levanto a las seis de la mañana, Roberto. A mí así. Choclo, Roberto, choclo. Otra razón de conflicto son las redes sociales. Y eso se junta con la hora de dormir, que están mirando las redes sociales. Está todo el día en el Facebook. Todo lo que tiene que ver con el Facebook, con el Twitter, con el Snapchat, con la página, los mensajes, todo. Viene la tipa o viene el tipo y le revisa. No, no le revisa. Ah, no le revisa. No, quizás sí. Ah, sí, le revisa. No le iba a revisar, pero le revisa. No, no, podría ser, digo, no es una regla. ¿En qué quedamos? Póngase de acuerdo. No, no es una regla. Pero sí, estás todo el día con el celular. ¿Qué haces con el celular? Mirando el celular todo el día. Sí, todos los días. Me gusta, no me gusta. Me llama poderosamente la atención eso. Para mí es que vos andás con otro. Y entonces para disimular, te pones a hablar todo el día. Eso por la toalla que dejé. Ah, no, no es así como funciona. No, muchos matrimonios, amigas, rompen al descubrir mensajes que ponen el vínculo en riesgo. Sí, bueno. Por no decir otra cosa. Bueno, el... Así no hay vínculo que aguante, señor. Usted se refiere... Usted que es una de psicóloga licenciada en algo. Soy un psicólogo. Ah, psicólogo. Psicólogo y licenciada. Bueno. A mí yo no dije nada. Usted se refiere a relaciones clandestinas, preexistentes, que toman relieve de lo pasado. Y que toman relieve a partir de las redes sociales. Porque vio cómo es el amante clandestino, está todo el tiempo tratando de salir de la clandestinidad. Y uno no sabe cómo atajarlo. Bueno, pero eso ya existía antes. Ya cada vez no hay nada más evidente que un amante secreto. Pero el amante secreto... El amante secreto, dime, Marisa. No, no dije así. Marisa todo. No, porque el amante secreto, primero que ella lo guarda con otro nombre, no va a decir... Hay que guardarlo, eso también tenemos que decirlo, ¿eh? Señora, si tiene un amante secreto, póngale otro nombre, ponele el plomero. No, pero igual, el plomero, no, póngale un nombre, si usted es una señora, le pone un nombre de mujer. Al tipo, ahí está. De una amiga. Por ejemplo, ¿de una amiga? Sí, Ana. Ana. Ahí está. Le presento a mi amante secreto, el señor Ana. Ana Barbera. No, señor, cualquier otra cosa, le pone remises, servicios, agencia de remis, le pone. Agencia de remis, Ana. No, no, Ana no. En realidad, es su amante. Yo si fuera el marido de una, y le reviso el celular, y encuentro muchos llamados de agencia de remis, Ana, que dice, cuando te agarre te parto en cuatro, digo, es clavado un amante. No. Clavado que es un amante. Pero no, no es clavado, le dije, bueno, quizás sí, pero, lo que le digo es, que el amante clavado, que se llama por la agencia remis, también escribe en clave, le dice, tengo el viaje que me reservaste, a qué hora querés salir. Ah, y eso en realidad significa, ¿qué significa? ¿A qué hora querés salir? Ah, y no, le escribe, por ejemplo, me gusta mucho tu X. No, pero X, no, no pone X. Pasaría todo el día mis Y por tus X. No, no. Y le pone, entre paréntesis, ¿me entendés lo que te digo? No, está yendo mucho la granja didáctica. Bueno, mire, otra razón de pelea es la desaparición. ¿De qué? ¿Qué significa esto? Quiere decir que usted llega demasiado tarde y hay horas en que no se sabe dónde está. La tipa lo llama, no está, no contesta. Como dicen los detectives, hay una zona gris, un horario ahí que no se sabe. Claro, este, llega tarde y no avisa. ¿Qué estabas haciendo el martes a las 19.45? Juego la pelota. Siempre me decís lo mismo, Roberto, no entiendo cómo no sos futbolista profesional. ¿Qué le parece todo esto, Enson? Falta aquí... Lo que dijo usted primero. Lo que yo dije primero, la única causa que hay. Que te sean fiel. Bueno, pero es que no se... Anda con otra o anda con otro. Esa es una razón para pelearse. Sí, pero... ¿Qué me anís con que, nada? Incluso esta última, en realidad, lo que te molesta es que alguien llegue tarde. Sí. No es tanto que llegue tarde, sino que, a lo mejor, andás a ver con quién estuvo hasta las 5 de la mañana. Pero todo es así. Cualquiera de las peleas, ¿están diciendo eso hoy? No, cualquiera no. Por ejemplo, levantar la toalla no está diciendo eso. Sí, quiere decir eso. Y no me cambien las cosas porque los 100 pesos que te agarraste el otro día, te los agarraste. No, 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 no. Vos ahora empezás a disimular que andás con otra. No, no. No me importa, dámelo 100 pesos. Claro. Miserable. Bueno, y acá dice 8 cosas que se pueden perdonar en el amor. ¿Por qué son 8? Pues son 8, podrían ser 7. Dejar los platos sin fregar. Respuesta, ¿qué me importa? Que te quite el edredón de noche. Las cobijas, ¿no? Sí, que lo produce bien. ¿Qué me importa? También es difícil. Que no te manden un WhatsApp en el otro día. Ahora, me importa en el sentido de que se relacione con otra cosa. Sí, está esperando. Dios que hay muchos que esperan el WhatsApp. Que te deje el auto sin gasolina, que te manche el parqué. Es un mundo muy burguese. Es un mundo que tiene auto y tiene parqué. Tiene auto, tiene parqué y tiene... Lo que es peor se preocupa por eso. Claro. ¿En qué se le está convirtiendo la vida a las personas? Incluso a las personas que están bien. Porque las que están mal ni siquiera pueden pensar en eso, ¿no? Que siempre que cocina haga tu plato menos favorito. Eso perdonáselo también. Sí. Basta. Yo me voy a divorciar de esta persona. No, pero espere. Que se olvide de tus yogures cuando va a comprar. Ah, que se olvide de tus yogures. Qué vida de porquería que tenemos. Me trajiste el firme otra vez. Que hace una diferencia que te acuerdes o que te olvides de los yogures. Y finalmente dice, se puede perdonar que te sea infiel. Quizá te parezca raro. Pero saltamos de los yogures a la infidencia. Que justo esto ocupa el último lugar de la lista. Pero es verdad. Las infidelidades se pueden perdonar. Todo depende de las circunstancias. Sí. Ah, sí. Por ejemplo, ¿cuáles son agravantes? La cercanía... La amiga. La cercanía del amante es agravante. Sí. Disculpenme. Si el amante es el conocido, es un agravante. Y si es cercano, o sea, si vive en San Miguel, no importa tanto. Si vive al lado de tu casa, en el departamento de al lado, es un agravante. Es un agravante. Si no tiene parentesco con vos, y no te conoce, es un agravante. Si es tu primo, es un agravante. No, pero si no tiene parentesco, no es un agravante. Si tiene. Si no tiene parentesco. No. Ah, está bien. Dije que no, dije que sí. Antes sí. Me equivoqué, señor. Dale acá. Antes sí. Si es una ex, es un agravante. Acá dice, todos podemos cometer un error de forma puntual. Sí. ¿Qué significa? Andar con otra. Sí. Y llegar a tiempo. Sí. Pausa. Pausa.